Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a organizar uno de los armarios que tengo en la zona de vestidor. En concreto el armario donde tengo todo lo que son las sábanas, las fundas nórdicas, toallas, en el armario de arriba del todo también tengo unas cuantas mantas. Y bueno, os voy a enseñar como lo tengo ahora mismo y bueno, os voy a explicar más o menos que es lo que quiero hacer. Lo primero que voy a hacer de todo es sacar todo lo que hay dentro, voy a limpiar el armario también y después lo voy a organizar. Ahora os voy a enseñar todas las sábanas que tengo, las fundas que tengo, os voy a ir explicando un poquito y así que si os apetece verlo, pues venga, acompáñadme. Este es el armario que voy a organizar, es el último de los tres que tengo aquí. Este primero es el que está en mi ropa, el segundo es la ropa de mi marido y este es el que tengo sábanas y tal. Bueno, empezamos por arriba del todo. Aquí tengo pues esto, como un par de mantas que ahora sacaré también. Y dentro del armario, pues ahora mismo lo tengo así. Aquí tengo este perchero, donde tengo pues algunas cosas que se van a marchar porque ya no las utilizo. Y otras las cambiaré de sitio, como por ejemplo este abrigo que le voy a poner en el armario de la entrada. Y aquí es donde tengo ahora mismo pues las colchas, las fundas nórdicas, esto es una sábana, las sábanas de los niños. Después en el primer cajón tengo hijamas míos. En el segundo cajón tengo también más fundas de almohada y esto por ejemplo que era de la cortina del comedor que lo quité. Era el visillo que iba a la parte de arriba, digamos. Y después aquí todo esto son toallas de playa. Entonces mi idea es primero de todo sacar todo lo que hay aquí, después limpiarlo y descartar cosas que no necesito, como por ejemplo este abrigo que ya no me gusta. Aquí lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser poner un par de tablas. Para que quede como dos tablas, una por aquí y otra más arriba. El perchero seguramente quitarlo y así pues me podrá coger todo lo que quiero poner. Así que nada, voy a empezar a sacar todo. Aquí está todo lo que había dentro del armario. La verdad es que no parecía que habían tantas cosas, pero mirad todo. O sea, hay un montón, pero un montón de cosas que llegamos a acumular. Bueno, en principio de aquí voy a empezar a mirar, pero mi marido por ejemplo ya me ha dicho que la bata no la quiere. Que él hace mucho que no usa bata, la verdad que es que en casa no usamos. Después esta chaquetita por ejemplo no me gusta. Esta de momento sí que la voy a guardar. Esta otra tampoco me gusta. Es una americana y mi marido tampoco le gusta. Estas dos chaquetas tampoco me las voy a poner. Después tenemos aquí esta sí, este abrigo sí que me lo pongo. Y este lo uso a veces cuando me levanto y cojo un poquito de frío en invierno, pues sí que me lo pongo. O sea que ya veremos qué voy a hacer. Y después tengo varios trajes que también se van a marchar de casa. Ahora os enseñaré, primero voy a descartar esto y ahora os enseñaré pues un poco que veáis las sábanas que tengo y también el descarte que voy a hacer. Así que bueno, voy a comenzar a hacer el descarte. Así que bueno, voy a hacer el descarte. Ahora voy a empezar a descartar por aquí, por ejemplo, esto. No sé si os acordáis, antes de que cambiara los muebles de mi comedor, pues tenía la cortina, que es la misma que tengo y en la parte de arriba tenía esto, que es como una especie de faldón. Y bueno, cuando hice el cambio, la verdad es que pensamos en cambiar las cortinas, pero al final decidimos pues dejarlas por no gastar más dinero. Entonces esto lo guardé por si acaso, lo lavé, lo dejé guardadito, pero sé seguro que no lo voy a poner porque creo que no va con el estilo de los muebles de mi salón. Entonces esto sí que tengo claro que se va a marchar, así que lo voy a dejar en esta bolsa. Y ahora os voy a enseñar un poquito lo que son las fundas. Yo creo que las habréis visto supongo que cuando he hecho las rutinas de limpieza, pero nada, por si acaso, pues bueno. Estas tienen un montón, pero muchísimos años, todas las que tengo. A ver, esta vivía en otro piso cuando, bueno, todas las que tengo, menos esta que me la dio mi suegra. Estas las compré pues donde vivía, había un supermercado y bueno, pues hubo una época en que vendían fundas nórdicas, la compré allí. Me gusta muchísimo, lo único es que ella pues está bastante vieja, tiene bastantes bolillas y eso, pero sí que es verdad que me gusta porque es una de las que menos me cuesta ponerlas en la cama. Esta me la dio mi suegra, que es una funda blanca, cuando cambié todos los muebles de la habitación, pues ella me dio, no tenía yo ninguna blanca y me regaló esta. Después, esta es de Ikea también hace un montón de años, esta me gusta mucho porque es reversible. Es por un lado, ¿veis? Es de color negra y blanca y por el otro, pues es blanca y negra. Esta también, no sé ni de dónde la compré, la verdad porque es que también llevan, pues más de 20 años pueden tener, sí, o unos 20 años más o menos. Después tengo esta otra, que también es muy bonita. Quizás si tuviese que descartar alguna, creo que la que menos me gusta es esta, pero bueno, de momento tampoco tengo tantas y me la voy a quedar. Las fundas nórdicas sí que me las voy a quedar todas por el momento. Y esta es otra de ellas, que también tiene un montón de años. Después, lo que son sábanas, yo cuando me independicé, mi madre me hizo con un arsenal de sábanas, o sea, no os podéis ni imaginar la cantidad que tenía. Y bueno, esta cama es de metro cuarenta y mis sábanas de entonces eran de 1,35, con lo cual lo que es la bajera no la pude aprovechar, entonces... Sábanas tengo nada más que esta sábana, que también ya os digo, lleva 20 años, y esta otra sábana y la que está puesta en la cama ahora mismo. Y lo que son bajeras, pues tuve que comprar en Ikea, y tengo esta y una negra, que es la que está puesta en la cama. Entonces, esto es lo único que yo tengo de sábanas, no tengo nada más. Sé que, bueno, pues que no pegan, pero tampoco es que tampoco se ven. Siempre tengo puesta la funda nórdica, o en verano tengo puesta una colcha, entonces tampoco me preocupa demasiado que no sean iguales. Pero sí, que es verdad que algún día tendré que comprar sábanas, por lo menos para que queden un poquito bien con la bajera. Pero nada, como os digo, de momento no es algo que me preocupe. Después, aquí tengo que echar un vistazo porque, por ejemplo, estas son fundas de almoha, hay fundas de cojín, perdón. Esta no me gusta, no era de este color, pero la teñimos y, bueno, quedó de este color. Ahora mismo no me gusta. Estas tampoco me gustan, o sea que también se van a marchar. Después aquí tengo algunas fundas, por ejemplo, estas de los niños, y ya tiene bolillas, o sea que está bastante vieja, y bueno, mi hijo el pequeño tampoco la quiere ya. El mayor ya ni te cuento porque con 17 años, pero es que el pequeño con 10 años no quiere esta funda de Spiderman, ya me lo ha dicho. Entonces, pues nada, voy a echar un vistazo a las que tengo aquí porque estas sí que son de funda de cojín, estas son de la cama, que hay de los niños, o sea que de esto voy a echar un vistazo a ver qué cosas me quedo, qué cosas no. Después, aquí igual, estas ya no la quieren los niños, esta tampoco, esta tampoco porque además es que no llega bien porque es de cama un poco más pequeña y no le va bien. Esta sí porque es más o menos bastante nueva. Esta de Spiderman, pues le preguntaré a ver qué quiere hacer. Esta de los Simpsons yo creo que sí, esta sí que le gusta. Y esta de cochecitos, pues yo creo que también se va a marchar, pero bueno, estas dos le voy a preguntar al pequeño a ver qué es lo que quiera hacer. Y estas dos, en principio, sí que se van a quedar. Y después tengo estas colchas que son de IKEA, estas de cama de matrimonio, que ya sabéis que la compré el año pasado. Y esta, no sé si la compré hace un año y medio, dos años, y son colchas, la colcha Indira, la compré como funda del sofá, pero también la he puesto en la cama de los niños y queda muy bonita. O sea que tengo estas dos que también se quedan. Y después aquí tengo un montón de toallas que ahora echar un vistazo a ver cuáles me quedo y cuáles no. Y después tengo aquí estos también que son pijamas, pero también tengo que echarle un vistazo a ver qué es lo que voy a descartar. Y bueno, mirad todas las perchas que han salido y eso al final es lo que sí que me voy a quedar. Entonces, pues nada, voy a acabar de organizar esto. Así ha quedado el armario, ya me ha puesto mi marido las baldas y mirad, queda un espacio para colocar cosas, otro más y otro más y después todos los cajones. Así que ahora voy a empezar a limpiar y voy a colocar ya las cosas en su sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final esto es todo lo que me quedo de todo lo que habéis visto al principio. Aquí están las fundas nórdicas, las colchas, ese poquito de ropa que hay ahí. También he hecho descarte de pijamas. Aquí también tengo las fundas nórdicas de los niños, mis sábanas. Aquí son fundas de almohada para cojines grandes y estas son fundas de almohada para la almohada normal con la que dormimos y las he doblado así en grupos de dos. Y después aquí están todas las toallas que finalmente me voy a quedar. Pues al final esto se me ha ido un poco más de las manos y he acabado pues deshaciéndome de todo este monto de cosas que hay aquí. He cogido cosas del baño que no necesitaba, más cosas que tenía aquí en el canapé y así me ha quedado el canapé de vacío. La verdad es que al final pues acabamos acumulando un montón de cosas que ni siquiera necesitamos. Aquí tengo el árbol de Navidad, el ventilador, eso es una pantalla. La caja del final azul es de decoración, esta caja es de fotos, bueno, caja no es una bolsa. Estas son cosas de Ikea que las tengo que sacar de aquí para organizar la cocina. Y como os digo pues aquí he estado limpiando un poquito. Tengo aquí, he cambiado también estos cojines, he quitado la alfombra de aquí que ya hace bastante calor. Y nada, pues lo que os digo, todo esto es lo que va a salir de casa. Ya os voy a enseñar cómo ha quedado el armario. Empezando por arriba, he puesto las colchas Indira en este lado izquierdo y después en el lado derecho he puesto, esto es una colcha de verano y dos cojines. Esto siempre lo puedo coger y lo puedo poner en una bolsa al vacío y guardarla en el canapé o aquí en el armario. Pero de momento como hay espacio, lo voy a dejar así. Después, en este siguiente, he puesto a la izquierda las fundas nórdicas, en el centro las fundas de la almohada y de cojines grandes. Y aquí están las sábanas y las fundas nórdicas de los niños. Después, en el siguiente, he puesto las toallas y en la cesta de mimbre están todas las cosas que son de la playa. Bueno, cosas de la playa. Son los bañadores y tal. Y así están más recogiditos. Aún así, como veis, pues sigue quedando espacio. Después, en el primer cajón, he puesto las toallas de manos. Estas son las que tengo. Como veis, toallas de ducha no tengo. Únicamente tengo las que estamos usando. Y una más. Es lo único que tengo. Hace mucho que me deshice de todas, porque no necesitaba tantas. Y en este segundo cajón, de momento, está vacío. Y el último cajón, de momento, como os digo, lo he colocado así. He dejado aquí, pues dos cojines, otros dos cojines. Estos son fundas de cojines. Y aquí hay más fundas de cojines que están dobladas. Y después, en el armario de arriba del todo, lo que he hecho ha sido colocar dos cajas que tenía de cosas de Navidad. Aquí arriba están dos cajas. Y el árbol de Navidad, pues no me cabía ya. O sea que así es como ha quedado. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Al final, acabamos haciendo acumuladores de cosas durante toda nuestra vida. Nuestra casa acaba siendo, pues, un poquito de toda esa acumulación, de todos esos recuerdos, de todas aquellas cosas que creemos que necesitamos, pero que sabemos realmente que no las necesitamos. Y las guardamos porque son simplemente recuerdos. Y muchísimas veces esas cosas siguen estando en el armario, ocupando espacio. A la vez, ese espacio que ocupa, hace que, pues que te cree como un poco de agodio de ver tantas cosas que tienes. Y bueno, pues yo, como siempre, pues sigo en mi caminito, en mi pequeño camino, ¿no? Que hace dos años empecé con el método con Mari, en el que me deshice muchas cosas. Y bueno, pues poquito a poco voy organizando mi casa. Así que, bueno, sobre todo espero que os motive, que os de ese empujoncito si realmente lo necesitáis para depurar vuestra casa, ir sacando poquitas cosas de vez en cuando, o cuando realmente te sientas preparado para hacerlo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Os mando un beso súper enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!